Hoy pondré voz a las animaciones de Alan Becker. Dale al botón Me Gusta y se volverá azul. ¡Disfruta el video! Hoy es un hermoso día en la PC. ¿Qué fue eso? A ver, probemos. ¿Qué fue eso? ¿Qué mier... ¡Coles! ¡Aquí! Ok, madera. ¡Sí! ¡Puedo construir! ¡Uno, dos! ¡Vanualidad! ¡Flor! ¡Planta! ¡Hortecool! ¡Ey, hola! ¡Hola, verde! ¡Vamos, entra! ¿Y qué tienes ahí? ¡Puedo construir lo que sea! ¡Échale un ojito! ¡Espera, qué! ¿Qué? ¡Sí! ¿Puedo intentarlo? ¡Claro! ¡La piedra, por aquí! ¡Ya! ¿Y la madera? ¡Sí! ¡Esto es muy cool! ¡Oye, ratero! Bueno, descansaré un poco. ¡Estúpido pedazo de madera! ¡Sólo rompete! ¡Espera! ¿Eso funcionó? ¡Aaah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Oh! ¡Ya! ¡Sólo rompete! ¡Espera! ¿Puedo fabricar? ¡Woo! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Lo hice! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Lo extraje! ¡Naranjas! ¡Sígueme! ¡Eh! ¡Está bien, claro! ¿Qué pasa? ¿Qué ca...? ¡Mira! ¡Qué rayos! ¿Cómo hiciste eso? ¡Soy pro! ¡Verdad! ¡Estoy muy impresionado! ¡Este bloque es increíble! ¡Ese bloque es mío! ¡No pasa nada! ¡Qué de...! ¡Esto fue fácil! ¡Devuélvemelo ahora! ¡Basta! ¡Ahora es mío! ¡No toques mis plantas! ¡Se nos fue azul! ¡Ah! ¡Sobreviví! ¡Pan comido! ¡Soy invencible! ¡Un bloque más! ¡Mío! ¡Ah! ¡Ja! ¡Brr! ¡Brr! ¡Uno, dos, tres! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bien? ¡Faro! ¡Increíble! ¡Miren esto! ¡Ya! ¡Me encanta! ¡Es naranja! ¡Es rosa! No, es naranja ¿Qué está pasando? Ok, eso sí es naranja Siempre fue naranja Naranja ¡Woohoo! Verde ¡Genial! Azul Rojo Hola ¿Qué tal, Rojo? Hola, chicos Hola, Rojo ¿Cómo están? ¡Ven a probar esto! ¿Un bloque Minecraft? ¿Ese bloque... ¿Puedo tenerlo? ¿Lo devolveré? Creo que sí ¡Wow! ¡Eléjate de mí! ¿Qué? ¡El bloque Minecraft! Está raro ¿Qué es lo que quiero? ¿Dónde está? ¡Oye, compa! ¡Ya! ¡Oye, detente! ¡Wow! ¡Ya! ¡Mueras! ¡Oh, no! ¡Alejate! ¡Ah! ¡Wow! ¿Qué acaba de ocurrir? ¡Ah! ¡Ah! ¡Las vas a pagar y con intereses! ¡Ya! ¡Puñetazo! ¡Y gancho! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¡Ayuda! ¡Ay no! ¡Azul! ¡Te sacaré de ahí! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Oh! ¡Toma un pico! ¡Gracias! ¡Ja! 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 ¡Cayendo! ¡Uno, dos! ¡Y un pico! ¡Gracias, naranja! ¿Puedes extraer el hierro? ¡A la orden, papu! ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Dale a naranja! ¿Qué? ¡Solo dámelo! ¡Ah! ¡Un mejor pico para ti! ¿Qué? ¿Uno mejor? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡C-creo que no! ¿Naranja? ¡Optuve cincuenta! ¡Sí! ¡No lo entiendo! ¡Gracias, verde! ¡Espera! ¡Desapareció! ¡Ah! ¡Un pico! ¡Es un peto! ¡Peto! ¡Pantalones! ¡Pantalones! ¡Botas! ¡Zapatos! ¡Y por último, un casco! ¡Casco! ¡Yay! ¡Esto es un diamante! ¡Ve a buscar más! ¡Sí, señor! ¡No lo decepcionaré! ¡Naranja! ¡Tengo cien diamantes! ¡Cien! ¡De nada! ¡Es hora de ponerse a trabajar! ¡Oye, naranja! ¡Tengo lo que pediste! ¡Lo lamento! ¡No pasa nada, bro! ¡Tablas de roble! ¡Algunos palos! ¡Y! ¡Un arco! ¡Necesito palos! ¡Plumas! ¡Necesitamos flechas! ¡Genial! ¡Flechas! ¡Somos invencibles! ¡Ya llegué! ¡Naranja! ¡Ya volví! ¡Buen trabajo, verde! ¡Amarillo! ¡Somos poderosos! ¡No, hombre! ¿Tú crees? ¡Ya! ¿Están listos para matar a rojo? ¡Tenemos que darlo todo! ¡Por la victoria! ¡Por la victoria! ¡Uno, dos! ¿Están listos? ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Hagámoslo! ¡Yuy! ¡Esto! ¡Ya perdiste! ¿Dónde estamos? ¡Rojo no está aquí! ¿Entonces se escapó? Así parece. ¡Naranja! ¿Dónde está rojo? ¡Yo no! ¡Zombie! ¡Eso! ¡Eso me asustó! ¡Oigan! ¡Ay, no! ¿De dónde salieron tantos? ¡Ya fuimos! ¡Tenemos que pelear! ¡Muere otra vez, zombi! ¡Batana! ¡Arco! ¡En el blanco! ¡Probablemente se esté escondiendo! ¿Otro zombi? ¡Otra flecha! ¡Muerto! ¡Toma! ¡La carpeta de las cosas! ¡Vamos, chicos! ¡Sáquese! ¡En marcha! ¡Atrapémoslo! ¡Vamos, amarillo! ¡Ya voy! ¿Una granja de zombis? ¿Rojo? ¿No? ¿Más zombis? ¡Wow! ¡Un spawner! ¡Apternado! ¡Lo voy a romper! ¡Espera! ¿No más hordas? ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Por mí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Continuemos! ¡Rojo está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Esa me cayó en la larga! ¡Ay! 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 Estuvo cerca! ¿Quién lo construyó? ¡Fui yo! ¡Gracias Azul! ¡Esperen! ¡Tengo una idea! ¿Qué idea? ¡Te veamos! ¡Ah! Y con esto... ¡Ajá! ¡Le meto flechas y... ¡Muere! 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 ¡Eres un genio! ¡Déjate ayudo! ¡Aquí tengo seis! ¡Cábalos! ¡Más flechas! ¡Más! ¡Esqueletos por allá! ¡Tómanse estas! ¡Destrósalos! ¡Tomen babosos! ¡Vuelta la tumba! ¡Muera! ¡Ey! ¿Qué? ¡Qué feo! ¡Está ofendido! ¡Ayuda! ¡Amarillo! ¡Muévelo! ¡Ay! ¡Ay, mamita! ¡Eso me hizo Yaya! ¡Alucinante! Un pequeño moretón. Nada del otro mundo. El dispensador. Y el botón. Y flechas. ¿Están todos bien? ¡Sí! ¡Verde! ¡Detrás de ti! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Ya! ¡Wow! ¿Qué es eso? No lo sé. Bueno, vamos a verlo. ¿Deberíamos? Me da miedito. ¡Amarillo! ¡Ténete aquí! ¡Obby's! ¡Retrocedan, muchachos! ¡Estás matando árboles! En paz descanse. ¡Naranja, ahora qué! ¡Excavamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¿Más hordas feas? ¿Dónde estamos? ¡Vámonos de aquí! ¡Tenemos que pelear! ¡Sí! ¡No seas cobarde, amarillo! ¡Ya! ¡Fuera! ¿Rompes el spawner? ¡Sí, patrocito! ¡Bien! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡De nada! ¡Chicos! ¡Vengan, vengan! ¡Tengo manzanas! ¡Para todos! ¡Coman! ¡No tengo hambre ahora! ¡Nillo! ¡Espera! ¡Sí! ¡Esto es genial! ¡Vamos, chicos! ¡Sí! ¡Quédense atrás de... ¡Ay, santas pelotas! ¡Bienvenidos a mi casa, perdedores! ¡Linda decoración! ¡Verde, cállate! ¡Rojo, ciérrala! ¡Ay, ya, ya! ¡Bien! ¡Hola, Rojo! ¡Una consultita! ¿Cuál? ¿Puedes darme el bloque? ¿Por favor? ¿El bloque? ¿Rojo? ¿Escuchas, bro? ¿Rojo? ¡Naranja! ¡Muere! ¡Perdedor! ¡No! ¡Mi turno! ¡Verde, no seas un héroe! ¡Oh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Muere! ¿Está muerto? Solo quítale el bloque. Muy bien. Necesitas el bloque. ¡Cálmate, amigo! ¡Momentito! ¡Pensé que estabas muerto! ¿Qué estás haciendo? ¡Ayuda! ¿Qué está pasando? ¡Necesito ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¡Ayuda! Intentaron robar mi bloque. Pero son basura. Solo quiero decir... ¡Rojo, apestas! Tengo una gran idea. ¡Se acabó! ¡Suéltame, por favor! A ver, ¿qué haces con esto? Fácil. Uno, dos, tres. ¿Qué esperaban? ¡Sigan golpeando! ¡Qué cara! ¡Eso hago! ¡Ahí voy! ¡Sigan así! ¡Ya lo tenemos! ¡Buenas suertes, perdedores! ¡Mueran! 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 ¡Voy por ustedes, amigos! ¡Mueran! ¡Mueran, perdedores! ¡Muerete tú! ¿Qué hiciste? ¡Oye, para! ¡No me daré por vencido! ¡No lo haré! Bueno, entonces debes pagar el precio. ¡No te han ido el precio! ¡Oye, amigo! ¿Quieres unirte a ellos? ¡Te ayudaré! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Gané! ¡Sí! ¡Sí! ¿Quiero jugar? ¡Los quiero, amigos! Yo a ti, Rojo. ¡Eres increíble! Así es. ¡Hola, Rojo! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Rojo! ¿Cómo están? ¡Ven a probar esto! ¿Un bloque Minecraft? Ese bloque... ¿Puedo tenerlo? ¿Lo devolveré? Creo que sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdedor! ¡No mueras! ¡Vamos! ¡Esto es inaceptable! ¡Me duele todo mi hermoso cuerpo! ¡Casi me meo! ¡Mis pies me están matando! ¿Cómo sobrevivimos eso? ¡No lo sé! ¡Esto no ha terminado! ¡Qué demonios! ¡No! ¡Chicos! ¡Dejen de quejarse! ¡Saquen sus armas ahora! ¡Tengo un pico! ¡Un pico! ¡Un arco! ¿Están listos, chicos? ¡Qué rayos! ¡No! ¡Porquería barata! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡No tenemos tiempo! ¡Estoy intentando! ¡Al diablo las armas! ¡Usemos las cañas de pescar! ¿Qué? ¡Tomen! ¡Tú usa el brote! ¡No bromeaba! ¡Y yo usaré el palito! ¿Qué? ¿Le picaras el ojo? ¿Ah, sí? ¿Y tú qué harás? ¡Yau! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ya! ¡Ya fuiste, rojo! ¡Estoy llegando! ¿Dónde se esconden? ¡Salgan de donde estén! ¡Sé que están aquí! ¿Dónde están? ¡Salgan ahora! ¡El chico araña está aquí! ¡Basta! ¡Déjenme! ¡Ahora o nunca! ¡Te tenemos, rojo! ¡Eres un pez! ¡Cuéntenme! ¡Aquí voy, chicos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Rieles! 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 ¡Bankard! ¡Rielsen! ¡Yo me largo! ¡Nunca podrán! ¡Qué diablos! ¡Me caigo! ¡No pueden salirse con la suya, perdedores! ¿Dónde está el bloque? ¡Aquí está el bloque! ¡Lo tengo, chicos! ¡No se saldrá con la suya! ¡Ayúdenme! ¡Me atrapó! ¡Yo me encargo! ¡Atrás! ¡Qué fastidioso! ¡Ven aquí, naranja! ¡Solutámalo! ¡Ey! ¡Me pertenece! ¡Amarillo! ¡Ahí va! ¡De ninguna manera! ¡Eso creíste! ¡Es imposible! ¡Lo tengo! ¡Regresa! ¡Eres malo! ¡Maldito! ¡Debo acabar contigo! ¡Despídete! ¡Oh! ¡Qué pasa! ¡Oh! ¡Qué pasa! ¡Eso fue una locura! ¡Espera! ¿Dónde está Rocco? Eso fue aterrador ¿Dónde estoy? ¡Estoy de vuelta! ¡Estoy vivo! Chicos, ¿qué pasó? ¡Enloqueciste! Rocco, ¿estás bien? No, no, por favor, perdónenme Rojo, rojo, te perdonamos Fue un accidente, todos estamos bien Todos estamos vivos ¿Están seguros? ¿Me perdonan? ¡Claro que sí! ¡Te perdonamos! ¡Te perdonamos! ¡Eres increíble! ¿Perdonado estás? ¡Ah, ya qué! Bien, no te preocupes por verde. Solo bromea. Vamos a comer algo, muchachos. ¿Qué dicen? Sí, le entro. ¿Qué hay de ti, Azul? ¿Quieres venir con nosotros? Claro, me apunto. ¿Y amarillo? ¿Qué hay de ti? ¿Amarillo?